El puente Bailey, o puente metálico desmontable, prestado por el gobierno provincial de Morona-Santiago, llegó ya para ser colocado de manera provisional mientras se construye un muro en el acceso al puente grande, en lugar del relleno que ha colapsado con las crecidas del río. Efectivamente, pues, tras la gestión mancomunada que se ha venido realizando con el gobierno provincial, hemos realizado ya el traslado, el puente al lugar, este puente, el mismo que ya está siendo ensamblado, y aspiramos, pues, en estos días ya a lograr el montaje del mismo. Como se había indicado a la ciudadanía, pues, los trabajos preliminares por el montaje no van a permitir el cierre de la vía. En este momento se encuentra brindando el servicio en un solo carril, de manera controlada. Dijo que para los muros se utilizará esta malla conocida como terramesh y no la malla común. Aquí se va a hacer la estabilización a través de muro de suelo reforzado. En ambos lados son dos puntos críticos que han sido identificados y que van a ser estabilizados a través de esta técnica con una malla terramesh que permitirá conformar o confinar un solo elemento en lo que corresponde al segmento de la vía en el aproach al puente. ¿Qué quiere decir esto? Que entre la alcantarilla que está cerca al puente y el puente, todo ese segmento vial va a quedar amordazado y conformado a un solo cuerpo, estabilizándose de esta manera el talud. El muro a construirse no es un muro de gaviones, expresó el ingeniero Manuel Vintimilla. Efectivamente no es un muro de gavión. Un muro de gavión o una malla de gavión tiene ciertas características y la malla terramesh, que va a ser la que se va a utilizar para los trabajos de estabilización en el segmento de esta calzada, difieren mucho de sus características. El muro de gavión está caracterizado por una malla que no tiene ningún tipo de recubrimiento y que en el caso de estar sometido de manera permanente en contacto con el agua, tiende a corroerse y perder sus condiciones estructurales. Entonces, en ese sentido, pues, se debilitaría y perdería o se desparramaría los muros ya confinados. En el caso que está implementando, en el caso de ingeniería que está implementando el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con la malla terramesh, esta tiene ciertas características de aleación, de combinaciones de materiales, que tiene características de alta resistencia, inclusive al impacto, y asimismo tiene un recubrimiento de PVC que le permite tolerar el contacto permanente con el agua. Esta técnica de ingeniería no es improvisada, está ejecutada en varios países y en ese sentido, pues, nosotros, como Ministerio de Transporte y Obras Públicas, hemos implementado esta estrategia o esta técnica de ingeniería que es validada por los técnicos especialistas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Agregó que el Colegio de Ingenieros de la provincia conoce ya lo que se va a construir y los cuestionamientos están disminuyendo. Para terminar los temas de especulación, nosotros hemos invitado al Colegio de Ingenieros Civiles el día lunes para dar la charla que muy bien fue recibida el día de ayer, les dimos una inducción y una explicación técnica de los trabajos que se van a realizar y efectivamente, pues, como conclusión de esta charla o de este conversatorio técnico con el Colegio de Ingenieros Civiles, resultó muy favorable y, pues, quedó a satisfacción del gremio o de los compañeros que participaron respecto de la calidad y la ingeniería técnica que está aplicada para el reforzamiento en esta calzada. Varias máquinas han venido trabajando desde hace días en el movimiento de tierras y material, acotó el director del EVTOP. Sí, bueno, hay dos escenarios. Un escenario es lo que corresponde a obra mismo en cuanto a la estabilización de la calzada, en lo que corresponde al segmento Puente Río Upano, Puente Río Copueno. Y el otro son las obras de reencauzamiento, obras hidráulicas que han sido responsabilidad y serán responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En ese sentido, nosotros hemos venido ya trabajando alrededor de un mes aguas de arriba del río Upano, justamente para hacer el reencauzamiento y garantizar de que los trabajos que se van a realizar por parte de la constructora no se vean afectados por el incremento del cauce del río y la época invernal que ya está por venirse. Los vehículos siguen transitando de ida y vuelta por ahora por un solo carril. Después será por el pequeño Puente Bailey, que estará durante un mes para evitar el cierre total de la circulación. Existen cuatro puntos críticos que van a ser intervenidos a lo largo de este segmento vial. Dos de ellos son los que se encuentran en el acercamiento al puente que tenemos a mi costado o en la parte posterior. Estos dos puntos críticos obedecen a la implantación del puente Bailey para garantizar la transitabilidad. Estos dos puntos críticos en tema tiempos nos van a llevar alrededor de un mes su ejecución. En un mes estará brindando servicio, digamos, este puente provisional de tal manera de que se garantice la transitabilidad. Asimismo, en los posteriores días se realizarán los trabajos, pero que es de menor impacto en los otros dos puntos críticos que son en dirección o sentido hacia el puente de Río Copuera. Se nos hizo conocer inclusive que se procederá con la limpieza de los tensores del puente, propiamente dicho, para frenar la corrosión que ya resulta visible. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago. ¡Suscríbete al canal!